Ciudad de México, el Universal. Guión Cráneos con colores vibrantes y diferentes texturas cubren Paseo de la Reforma como parte de la segunda edición de la exposición Mexicráneos, Hacemos Calle, realizada por la funeraria J. García López y Locos por el Arte, en la cual también se incluye un proyecto de realidad virtual y el Mapping Culto México, con el objetivo de preservar a través del arte y la tecnología la tradición del Día de Muertos y transmitirla a las siguientes generaciones. Aspectos de la segunda edición de la exposición Mexicráneos, Hacemos Calle, con piezas alusivas al Día de Muertos, que se exhibirán del 14 de octubre al 11 de noviembre de 2018 sobre Paseo de la Reforma. Guión, el Universal, imagen de la exposición Mexicráneos, Hacemos Calle en el Paseo de la Reforma. Guión, foto de arroba guión bajo sede guión bajo mx, imagen de la exposición Mexicráneos, Hacemos Calle en el Paseo de la Reforma. Guión, foto de arroba Carlota con bota, imagen de la exposición Mexicráneos, Hacemos Calle en el Paseo de la Reforma. Guión, foto de arroba Carlota con bota. Imagen de la exposición Mexicranios, Hacemos Calle en el Paseo de la Reforma. Guión, foto de arroba Frecuencia Guz, imagen de la exposición Mexicranios, Hacemos Calle en el Paseo de la Reforma. Guión, foto de arroba Frecuencia Guz, con la participación del presidente del Senado, Martí Batres, y de artistas plásticos nacionales e internacionales, se inauguró la muestra de 54 cráneos decorados con diversos materiales de estilos, los cuales están colocados en ambos lados de Paseo de la Reforma desde el Ángel de la Independencia hasta Glorieta de la Palma. Es la segunda ocasión que se realiza la exposición, que estará hasta el 11 de noviembre. Mandalas, flores y caracoles son algunas de las figuras que los artistas plásticos plasmaron en los cráneos monumentales, elaborados de fibra de vidrio resina. Los visitantes disfrutaron la mañana observando los cráneos, y platicando con los artistas plásticos que los elaboraron. Las bancas con catrinas y marcos con cabezas de cráneo fueron los favoritos de los pacientes para tomarse selfies. El proyecto de realidad virtual es una de las novedades de este año. Por medio de un visor y unos audífonos, las personas podrán vivir un mundo de fantasía, ambientado con las tradiciones del Día de Muertos. Larva Clotin Recente en Almohadilla Mexicraneos 2018 Almohadilla Arte Mexicano Visita el Cráneo de Larva, está muy cerca del Ángel de la Independencia, estará hasta el 11 de noviembre. Almohadilla Larva Clotin Almohadilla CDMX Almohadilla Paseo de la Reforma Arroba Mexicraneos Arroba Locos Xelarte Almohadilla Craneos Almohadilla Calaveras Almohadillas Calza Almohadilla Exposición Almohadilla Hacemos Calle Pic. Twitter.com Barra Cocput 38 Larva Clotin Arroba Larva Clotin X 15 de octubre de 2018 La tecnología también se utilizó en el Mapín Culto México, en el cual se proyectan imágenes que representan el Miplán y las nueve regiones del inframundo. Gerard Herrera, director de Mexicraneos, dijo que este proyecto se ha logrado a través de un esfuerzo conjunto entre J. García López, Locos por el Arte y Patrocinadores. Expresó que ha tenido gran aceptación, puesto que tras la convocatoria recibieron más de 90 bocetos, de los cuales, 37 fueron seleccionados y debido a su aceptación se muestran por segunda vez 17 piezas que formaron parte de la edición 2017. Martí Batres, presidente del Senado, reveló dos de las piezas y felicitó a los artistas por su empeño al elaborarlas. Al tomar la palabra, recordó que la muerte siempre tiene una parte triste, pero en México también tiene un lado de cultura, de colorido y de tradición. El proyecto también es altruista porque cada uno de los artistas, además de hacer la pieza monumental, hacen de tucraños que se vendan en una galería, en la tienda online y en subastas de arte, y un porcentaje de esas ventas se destina a fundaciones que apoyan diversas causas. Como resultado de la exposición de 2017, Guadalupe García Bravo, presidenta de la Fundación J. García López, entregó un cheque por $10,830 a las organizaciones Patronato de Apoyo Social A.C. Casa Paz, Fundación Un Granito de Arena y Fundación Juntos para el Bienestar de Niños con Cáncer. Padilla afirmó que en el año 2019 también se entregarán recursos a organizaciones con lo que se recaude de las ventas de la muestra de este 2018. Paul Sarkin, director de Locos por el Arte, recordó que la muestra recorrerá a otras entidades del país, y que está la petición de llevar los mexicranios a Italia y a Francia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!